Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Anticuchería, donde te contamos los anticuchos de los partidos políticos. Probablemente en estas elecciones hayas visto partidos que no sabías ni que existían. Y bueno, los caseritos de siempre, cuyos anticuchos olvidamos muy rápido. En total son 21 partidos, y para que puedas elegir uno, porque sí, solo se puede votar por uno, es mejor que realmente los conozcas. Porque un pueblo que no conoce la historia, está condenado a repetirla. ¿Queremos iniciar la anticuchería con el APRA? ¿El que nunca muere? Las elecciones pasadas se salvaron de perder la inscripción porque justo el Jurado Nacional de Elecciones decidió bajar la valla electoral de 7 a 5%. Pero bueno, pasemos a recordar qué hizo el APRA como gobierno. Largas colas en el primer gobierno de Alan García por una inflación que llegó a más del 2.000%. El dinero no valía nada. El escándalo del tren eléctrico y el dólar MUC, que García nunca enfrentó porque viajó al extranjero al terminar su gobierno. Y pues la vieja confiable, esperar a que los delitos prescriban. Además, el año pasado nos enteramos por un colaborador eficaz que Alan García pagó 25.000 dólares a un fiscal para que archive la investigación en su contra por la matanza del frontón. Y bueno, la memoria es frágil. Porque en el 2005 Alan García fue elegido por segunda vez. Y nos dejó joyas como el baguazo. Donde murieron 10 civiles y 23 policías, después de que Alan García negociara el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que precisamente afectaba a las comunidades indígenas. Estas personas no son ciudadanos de primera clase, ciudadanos de primera clase. Y cómo olvidar los narcoindultos. Fueron 3.207 sentenciados por tráfico ilícito de drogas que recibieron el perdón presidencial. Todos con la firma de Alan García, de su mismo puño y letra. Además, el ex narco Carlos Dos Santos confesó que hubo sobornos por esos indultos y que el ex congresista Jorge del Castillo lo presionó para que cambie su testimonio. Y cómo olvidarnos de Odebrecht, con Jorge Barata, quien confesó que era amigo de Alan García y que lo visitó hasta 15 veces en el mismo palacio de gobierno. Además, Luis Nava, ex secretario personal de Alan García, confesó que Barata lo visitaba con loncheras de hasta 60.000 dólares. Todos sabemos cómo terminó la historia para Alan García, con su suicidio minutos antes de que sea detenido por presuntos actos de corrupción a favor de Odebrecht, con las obras del Metro de Lima y la carretera interoceánica sur. Y para los que dicen que el APRA no es solo Alan García, hablemos ahora de sus ex congresistas. ¿Cómo olvidar que Mulder, del Castillo, Velázquez Quesquen, Luciana León votaron a favor de blindar a los hermanitos de los Cuellos Blancos? Incluso Mulder tuvo 12 conversaciones telefónicas con 3 miembros de esta organización criminal. ¿Y qué más hicieron como congresistas? Votar junto con el fujimorismo por los semáforos en lugar de los octógonos en la ley de alimentación saludable. El uso de octógonos era la medida que recomendaba la Organización Mundial de la Salud. Pero ellos preferían los semáforos, la opción que recomendaban las grandes empresas de alimentos. Es decir, la salud de los peruanos o los intereses económicos. Si les parece poco, hablemos de la vez que votaron a favor de que los casinos dejen de pagar más de 400 millones de soles en impuestos. Sí, los casinos y tragamonedas tenían unas exoneraciones especiales para promover la ludopatía. Y ahora, ¿qué congresistas nos quiere presentar el APRA? Bueno, personajes como estos. Y por lo menos 8 de sus candidatos que tienen sentencias por alimentos, por lesiones culposas, por cohecho activo genérico, difamación, falsedad genérica y colusión. El APRA nunca muere. El APRA nunca cambia. Y ahora pasemos al siguiente anticucho. El partido Avanza País. Un partido que nació en el 2000 y que actualmente lleva a 13 candidatos con denuncias entre civiles y penales. Denuncias por alimentos, por violencia familiar, por usurpación agravada e incumplimiento de deberes funcionales. La abogada Beatriz Mejía es una de sus candidatas, conocida por decir que en el Perú no son tantas las mujeres violadas que salen embarazadas. Está en contra del aborto en casos de violación y rechaza el enfoque de igualdad de género. Si les parece poco, Beatriz Mejía defendió a un militar condenado por quemar vivo a un adolescente en Ucayali en 1995. Intentó argumentar que el delito era solo por lesiones leves y no por homicidio, solo porque el adolescente no murió en el acto. No es homicidio calificado, sino lesiones graves, seguidas de muerte, porque si ustedes recuerdan, Endalesio Pomatanta no murió en el acto mismo de la agresión que sufrió, sino seis días después. Y el último anticucho de esta edición es el partido Unión por el Perú. Un partido que nació en los 90 y que actualmente tiene 20 candidatos denunciados por deudas de alimentos y todos estos delitos. Entre esos candidatos está Antauro Humala y Virgilio Acuña, hermano de César Acuña. Acuña propone la pena de muerte por fusilamiento para expresidentes corruptos, que el ejército salga a las calles, construir más cuarteles y el servicio militar obligatorio. Y estos fueron los anticuchos de esta edición. Habrá anticuchos de todos los partidos que estaremos publicando durante toda la campaña congresal, para que sepas bien por qué partido estás votando. Amigos, este espacio es de ustedes.